Acaba de lanzarse una nueva Inteligencia Artificial Generadora de Animaciones y ahora vamos a ver qué tal está funcionando junto a otros dos modelos que ya tienen cierto recorrido. Para las demostraciones que vamos a ver a continuación volví a invitar al realizador audiovisual Fernando Jiménez quien ahora es parte de los cursos, talleres y charlas de Usa la Inteligencia con su taller Herramientas IA para Audiovisuales sobre el que te puedes informar en un link abajo en la descripción. Con Fernando anteriormente hicimos una comparación también de generadores de imágenes y ahora vamos a ver cómo están funcionando algunos de los mejores generadores de animaciones. Bueno Peña, partamos por ver las imágenes que generaste para luego ver los ejercicios de animación. Cuéntanos un poco qué herramienta ocupaste y más o menos en qué estilo o en qué onda te fuiste para este ejercicio. Para crear las imágenes Mario, ocupé el famoso MiJourney.com una de las muy buenas herramientas que hay online para crear imágenes hiperrealistas. Es uno de los mejores, creo, pero también crea distintos estilos. Y todas estas imágenes fueron creadas en MiJourney trabajando el hiperrealismo, trabajando una cámara, una Canon, y MiJourney lee cámaras, lee lentes. Ya, y estuve manejando estas ideas que están dentro de la imaginería que tuvimos en el video anterior, ballenas, monstruos. Y estas son las imágenes que vamos a mover en tres distintos servicios online que hay para mover hoy en día imágenes, generación de videos con inteligencia artificial. Y uno, está recién salido del horno, está buenísimo, la está llevando, está gratis por ahora poder hacer sus test. Así que aprovechenlo y vamos a entrar entonces en el video y veamos cómo quedaron estas imágenes. Partamos, Feña, entonces, como decíamos, con lo más novedoso que hay en cuanto a generación de animaciones con inteligencia artificial. Tenemos acá el primero salido del horno, Hyper. Está buenísimo, está en función beta todavía, es gratis por ahora. Ya, tiene funciones pagadas como sacar la marca de agua y es lo que todos tienen. Pero, aventanse a verlo, aprovechenlo. Está demasiado bueno el movimiento que hace con imagen. De hecho, fíjate en la segunda cómo mueve al monstruo que tenemos en segundo lugar. Aquí vamos con Hyper. A ver, a ver, a ver. Mira, mira. Esa orejita, cómo se mueve. Mira ese movimiento. Eso está tremendo, tremendo. Mira eso. Ya, aquí ocupé la imagen y ocupaba ciertos prompts, como todo creador. Hasta ahí. Los que acabamos de ver son los de Hyper. Wow. Bastante bueno, me parece. Claro, tiene ciertas deformaciones avesas propias de estos modelos, pero si acaba de salir y entró así, digamos, chuta. Sí. El segundo ejemplo mueve al monstruo sin deformación tan evidente. Mira. Sí. Hace un volunto de hombros, de mirada, de ojo, de boca. Lo mantiene increíble. Acá yo le puse harto prompt de llamas de infierno. Por eso se tiende a mover más. Incluso le dije gritar. Y eso hace mover la cara y deformar la boca y todo. Ya, recuerden que siempre se puede trabajar la imagen con prompts acompañados que le dan más intensidad a la imagen. Pero está buenísimo. ¿Qué te parece? No, sí. Realmente me sorprendió. Y me dice que todo esto lo hiciste todavía con las opciones gratuitas que hay actualmente. Absolutamente. Buenísimo. Estos los moví gratuitos y está tremendo. Bueno, y ahora vamos a ver un generador que ya tiene un tiempo haciéndose un nombre. Como vimos, acaba de salir una competencia bien buena, pero este creo que sigue siendo también uno de los referentes actualmente, ¿no? Sí, este es Pica. Pica Art. Pica tiene una generación de movimiento muy creativa. Ya, no es solamente el displacement, que se me pongo medio técnico, pero no es que solo la imagen se mueva lentamente, como lo vimos en el ejemplo anterior, último de Hyper, y como lo hace también Rangway, que tiene una delicadeza para mover la imagen. Pica tiende a crear movimiento, tiende a sugerir cositas nuevas que son muy entretenidas, y por lo tanto también tiende a poder deformar o no tener resultados tan realistas o cinemáticos como lo quisieras. Pero ahí tienes que ir explorando. Recuerda que nada de esto es inmediato, hay que ir probando, reiterar, reiterar, experimentar. Vamos a ver cómo lo creo Pica. Ese desenfoque, esas burbujas. Mira este movimiento. Son movimientos más realistas en cierto modo. Acá puedes ver que deformó. Acá yo le puse extremo movimiento. Hasta ahí. Hasta la anterior. Hasta ahí. ¿Ya? Puedes ver que el movimiento es más creativo, más que suelo mover contornos de la imagen, y por lo tanto también tiende a deformar un poco más. Acá en el último yo le puse harto movimiento, por eso hace un movimiento deformativo total, pero quería generar esa intensidad. Vamos a verlo de nuevo. Eso, eso, eso. Y entendiendo que esto está dentro de todo bastante crudo, aunque tú hayas iterado con algunos prom, no está pasado ni por After Effects, ni por ningún otro programa. Está dentro todo del generador. Y, de hecho, algunas son la toma en la primera o segunda con la que me pide. No quise seguir. A ver, pónle. Este aquí, el del buzo, me deja ver. Las burbujas y de fuera, es un poco, ¿no? Hace un poco al ojo. Este, claro, tiene unas pequeñas deformaciones, pero también está bueno. Este también tiene unas pequeñas deformaciones, pero con un poco de trabajo se entiende. Claro, este ya se fue un poco más lejos, pero aún así. Claro, y fíjate que tiene el zumba, que también se lo pongo. Todos tienen movimientos de cámara posibles, menos el hiper, todavía no lo tiene. Pero obviamente pasa un tiempo y ya se lo colocan. Movimientos de zoom in, zoom back, paneo, eso siempre le ha dado carácter cinemático a una imagen que, recuerden que todo esto es una imagen quieta. Entonces, es maravilloso poder verla como viva para narrar algo. Pasemos entonces ahora al último, creo que es otro viejo conocido, por lo tanto, o sea, por lo menos entre los que se dedican a las animaciones, ¿no? Este famoso Runway, ya creado por unos chilenos. Runway es un, tiene una forma de crear movimientos de la imagen bastante más fina. Tiene una resolución hermosa. Y si bien a veces no tiene este carácter generativo tan fuerte como lo tiene la Pica Pica Art, tiene una elegancia en el movimiento que a mí me encanta. Vamos a ver en los últimos ejemplos de Runway. ¿Te das cuenta que tiene una cadencia menor? Sin embargo, uno, yo, este, ese, este le chuta. Tiene una intensidad, yo he hecho otra intensidad. Y recordando las imágenes de referencia sobre, uff. Claro. No, se pasó, se pasó, es de que sí, se pasó. Es muy elegante y la resolución, si te fijas, es distinta al resto. Creo que Pica tiene la posibilidad de escalar un poco, escalar me refiero a agrandar el video, pero sigue teniendo un pixel que no logra tener lo que tiene Runway. Una definición maravillosa. Esto sí lo se hizo gratis. A esta calidad no llegamos gratis. No, no, o sea, sí, ojo, o sea, no gratis. Pero igual que Pica. La diferencia fuerte es que ponte tú en Runway, yo puedo hacer un video, obviamente, con la cuenta, la membresía, y inmediatamente me lo entrega grande y en buena resolución. No tengo que volver a escalarlo para poder gastar más fichas. En Pica sí, lo creo, queda chiquitito y de ahí si lo quiero agrandar, otra vez ficha. Es una de las grandes ventajas de Runway. Y la definición de pixeles es maravillosa. Sí, veámoslo una última vez, por favor, porque si realmente... No, pero... Mira cómo va a crear su movimiento, estas llamas ligeras. Hay muchos detalles, exacto, muchos detalles. Y aparte que tiene herramientas en su servicio que me permiten... Lo último del caballero con el corazón, o no sé qué será esa especie de planta corazón. Y no oí este también. Las flores, cómo se van, el movimiento sutil de las manos. No tiende a deformar mucho la imagen como los otros. Más delicado porque tiene que ser más bien un displacement de la foto, ¿ya? Muy bueno Runway. Y claro, es cierto que igual que Pica te entrega fichitas a primera vez que te inicia, pero se te van rápido, hay que poner sus fichitas ahí. Y Runway no solamente hace movimientos de imágenes, sino que hace muchas herramientas, tanto para video como para imagen, e incluso para 3D. Por último, antes de cerrar, un dato útil, yo creo, ¿cierto? Con respecto a cómo remover sellos de agua, tú nos querías compartir esta opción, que también es gratuita, seguro entiendo. Exacto, quisiera compartir porque al principio yo trabajé mucho en Pica Labs, que te contaba, es el de Pica Art, gratuito en Discord, y viene con marca de agua. Entonces, una muy buena herramienta online es BigHat.com. Péguenle una mirada. No solamente tiene este servicio, que es Watermark Remover, sino tiene otras cosas bien interesantes. Pero este que les quiero mostrar, online, Watermark Remover, saca marcas de agua, tanto de imágenes como de videos, en forma gratuita. ¿Ya? Es muy bueno el resultado que entrega al final. Es cierto que si tienes videos que están en Full HD o muy grandes, tiende a hacerlo más pequeños. Pero si trabajas directamente desde Pica, o desde Hyper, vienen ya en el formato de 900, 1000 píxeles, que es la misma cantidad que saca este servicio. Y acá es muy sencillo. Nos ponemos el cuadradito que queremos borrar. ¿Ya? En la marca de agua. Voy a borrar justamente ese pedacito de aquí. Y nada más. Le pongo Erase. And that's it. Very simple. Muy simple. Gratis. Y listo. Ya estamos. Veamos cuál fue el resultado de esto. Perfecto. Y aquí estamos. Puse rápidamente el cuadra, pero pueden ver cómo quedó el resultado de borrar la marca de agua. Miren. ¿Lo ven? Como si nunca hubiese estado. Como que si nunca hubiese estado. Tremendo para poder borrar marcas de agua. Grande. Estaba, imagínense, estaba acá arriba. Recuerden. La imagen no la deforma. Si bien es un pequeño blur al principio, es poco notable cuando estás haciendo el video. Así que, muy buena herramienta. Ya saben. Big Cat. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejarme en los comentarios qué te pareció este video o alguna sugerencia para futuros contenidos que puedo abordar en este canal. Todas las semanas estoy subiendo dos videos, así que te invito a suscribirte. Usa la inteligencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!